Y muchísimas gracias, auditorio, a todas esas personas que depositan su confianza en Espacio Ciudadano y que nos hacen llegar sus denuncias. Le voy a presentar este caso. Esto es muy común en varias colonias de la ciudad de Oaxaca. Seguramente a usted le ha tocado ver talleres mecánicos en los que durante años han tenido vehículos abandonados y si no es por años, sí por días o semanas completas, obstaculizando el paso del peatón, generando inseguridad porque estos vehículos se vuelven en refugio de delincuentes. Ya hay un estudio de autoridades policíacas que señalan que así es. Drogadictos o delincuentes se refugian en estas unidades abandonadas, generan focos de infección porque también se acumula mucha basura. Y bueno, todo esto representa una molestia enorme para quienes viven en proximidades de estos talleres mecánicos. Hace algunos instantes logramos entablar comunicación con una persona del auditorio que nos expone una situación que le preocupa y tiene que ver precisamente con el taller mecánico Adán, ubicado en la calle de Corpus Christi, en la colonia Arenal Cinco Señores. Le hace un llamado urgente a las autoridades para que pongan atención a este tema. ¿Por qué no lo escuchamos? Muy buenos días, adelante. Escuchamos su denuncia. Mire, licenciado, hablo para denunciar. Soy padre de familia del Jardín de Niños, Salvador Díaz Mirón, ubicado en la colonia Arenal Cinco Señores. Denuncio este problema que está viviendo con los dueños de un taller mecánico denominado Adán. El taller está ubicado sobre la calle Corpus Christi. Este señor dueño del taller de nombre Adán invade la circulación porque allá afuera es donde repara los vehículos. Y los vehículos son vehículos grandes que se mantienen por varios días, varias semanas. Estos vehículos ya varias ocasiones, por tres ocasiones, ya se ha querido originar un accidente, pues quizás podría ser lamentable, ya que los padres de familia al circular sobre la banqueta tienen la necesidad de cruzar la calle para llegar al otro extremo de esa otra banqueta. Pero debido a la pérdida de la visibilidad por las unidades de moto, ya estuvieron a punto de arrollar a uno de los niños de los padres de familia. Oiga, ¿y qué les dice el dueño del taller? A pesar de esta situación de riesgo que hay para los niños de este Jardín de Niños, ¿qué es lo que les expone? Supongo que ya le han de haber pedido de favor que retire estos vehículos, digo, los automóviles no se pueden reparar en la vía pública. No, están obstruyendo, pues el tránsito vehicular lo están obstruyendo. Incluso el mismo tránsito peatonal, la banqueta la obstruyen con los mismos vehículos. Ya se le hizo un llamado al señor. El señor dice que él tiene permiso para trabajar en la calle, que tiene un permiso del municipio del centro. No sabemos hasta dónde sea cierto, ya le pedimos que nos lo mostrara. Pero como son unas personas violentas, agresivas, pues con palabras albisonantes, de una manera déxota, esa es su respuesta del dueño y de los mecánicos. Oiga, entendemos la preocupación de ustedes, padres de familia de esta escuela. Jardín de Niños me dice, ¿verdad? El Jardín de Niños, Salvador Díaz Mirón. Jardín de Niños. Lógicamente las autoridades municipales al municipio de Oaxaca de Juárez se tienen que enterar de esta situación. Lamentamos lo que está pasando, padre de familia. ¿Algún exhorto que quiera usted hacerle a las autoridades? ¿Algún llamado, además del conocimiento que ya van a tener de esta denuncia que usted nos está haciendo? Mire, también quisiéramos hacer otro llamado muy enéxico, ya que el mismo señor, el mismo propietario de este taller, realiza cambios de aceite, incluso con una banderola que dice cambios de aceite de Don Adán, está media calle obstruyendo la circulación. Este señor realiza los cambios de aceite, los cambios de aceite de los vehículos y ese aceite lo arroja a las coladeras de su casa, al drenaje. La preocupación es de que viene el tiempo de lluvia, viene el tiempo de lluvias. Cuando vienen lluvias fuertes, el río Salado tiende a desbordarse. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se desborda? Que en las alcantarillas se regresa el agua. Incluso en las propias viviendas, en las mismas casas de nosotros vecinos de aquí de la colonia, ha llegado a regresar el agua en los sanitarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una terrible contaminación ambiental, porque ese aceite mezclado con agua se va a dar, me salen las pichancias, es otra preocupación. No sé si ecología o quién tomaría cartas en este asunto, porque esas personas con toda impunidad trabajan a altas horas de la noche, contaminan, contaminación auditiva, contaminación ambiental por medio del aceite que regan en las alcantarillas y en las calles. Si mandara un inspector, un verificador, ven cómo están las calles llenas de aceite. No sé si alguna, el municipio del centro, mandar a algunos inspectores para que tomara conocimiento de esta situación y le pidiera sus permisos correspondientes para poder desempeñar ese trabajo de mecánica en cambio de aceite. Padre y familia, pues vamos a hacer llegar esta denuncia a las autoridades correspondientes y esperamos que exista una pronta respuesta. Muchísimas gracias por enlazarse con Espacio Ciudadano. Gracias, licenciado. Muy amable. Buenas tardes. Pues eso es lo que ocurre en la colonia Arenal en Cinco Señores. Le corresponde al municipio de Oaxaca de Juárez atender esta situación. Le repito, calle Corpus Christi, en la colonia Arenal, donde se presenta esta situación que le preocupa a los padres de familia. Ivón Mateo es nuestra invitada, integrante de la Comisión Permanente de la Quinta Legislatura Juvenil. Ivón, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo te fue en tu actividad como legisladora juvenil? Sí, se hicieron foros juveniles, se escucharon propuestas de los jóvenes de diversas universidades. La mayoría lo que piden es facilidades para un empleo, para una integración, ya sea en la política o en actividades económicas. Porque el sector juvenil, aunque ya prácticamente hay una ley para el sector juvenil, pues tampoco está muy atendido. Se está olvidando también de ese sector, al menos en el eje de Alejandro Morada, en los ejes, no está el sector juvenil. Entonces es algo que también tiene que preocuparnos. Tiene que incluirlos. Sí, tiene que preocupar a los jóvenes. Sí, por supuesto, ¿cómo no preocuparlos? Digo, para que un joven concluya una carrera significa un trabajo intenso, una inversión económica también muy, muy fuerte. ¿Cuántos jóvenes no vemos que por cuestiones económicas, precisamente por la carencia de dinero, desiste de los estudios? Cuando finalmente logras tener una carrera, difícilmente puedes encontrar un trabajo de manera inmediata. No hay oportunidades de trabajo si no tienes experiencia. ¿Y cómo la vas a tener si no te dan la oportunidad de trabajar? Exacto. De hecho, una iniciativa muy interesante que se proponía, pues era que los municipios otorgaran esa facilidad para el primer empleo. Estar un tiempo labrando en los municipios y que este nos pudiera emitir a los jóvenes la carta de recomendación para determinadas áreas donde el joven quisiera trabajar. Esa es una. Otra también en las prácticas profesionales. El pago no es obligatorio cuando haces tus prácticas, ¿no? Entonces hay jóvenes que ellos mismos están pagando las colegiaturas o los materiales para la universidad. Y ahí también hay un problema, ¿no? No se está balanceando ahí. Hay sectores olvidados y claramente uno es la juventud en Oaxaca. Tú tuviste oportunidad de conocer a los diputados de la legislatura pasada, la 62 legislatura. ¿Viste intención en estos diputados, en estos representantes populares de atender al sector juvenil? Realmente no. No, el único que nos estuvo apoyando fue el diputado Jefté Méndez. Él igual estuvo impulsando la Ley de las Personas Jóvenes. Estuvo al pendiente todavía, todavía está al pendiente de lo que necesitamos. De vez en cuando, pues, asista a las reuniones, ¿no? Está pendiente, pero sería el único diputado. Y actualmente en esta legislatura no hay interés, no se ha notado el interés. ¿No se ha acercado ningún diputado a platicar con ustedes? No, ningún. ¿El cargo que tienen ustedes es un nombramiento, nada más honorífico? Sí, de hecho, el decreto dice que es solamente por un día. Por un día en el que nosotros vamos a actuar como diputados, vamos a estar en la sesión y vamos a tener participación. Pero no contempla más allá. Entonces la finalidad de los 42 diputados juveniles, pues, fue empezar a trabajar para que no solamente fuera un acto de simulación, sino verdadero. Claro, porque parece cotorreo eso, ¿no? Sí, y a raíz de eso, pues, fue que empezamos con los foros juveniles y demás acciones que han ido nutriendo este proceso. ¿Qué esperan los jóvenes de este gobierno que hoy está transcurriendo ya en Oaxaca? Al menos en el gobierno, la asignación de Betty Paredes al Instituto de la Juventud, pues, va despacio, pero ahí va, ¿no? Está trabajando. Va despacio, pero está trabajando. Bueno, en el sector gubernamental, en todas las regiones, creo que se está logrando, pues, contemplar a la juventud, pero de una manera muy mínima. Porque tampoco hay una exigencia del gobernador porque se nos ponga más atención o porque se habrán más posibilidades de empleo o de becas. No hay esa orden del gobernador. Entonces, lo que esperamos los jóvenes, pues, creo que haya más posibilidades, ¿no? Y también que se nos garantice una participación, ya sea en la política o en diversos problemas sociales, ¿no? Una voz como lo que aquí mismo estamos viendo. ¿Crees que los jóvenes le den el voto de confianza al gobernador? Creo que, te repito, es muy pronto para dar un voto de confianza, pero a pesar de que el gobernador es joven y que se veía muy clara sus finalidades, hasta ahora no está poniendo en práctica nada de lo que ha dicho. Entonces, la respuesta que está dando no solamente a los jóvenes, sino a la sociedad, ha sido negativa. Y bueno, Mateos, ha sido un gusto platicar contigo, conocer el punto de vista de gente joven como tú, que como ya lo dije, son las personas que vienen empujando y que tarde o temprano se van a dedicar a dirigir los destinos de este estado. Es muy importante para nosotros conocer el punto de vista de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro de televisión. Te agradezco a ti el espacio. Y pues bueno, no quiero retirarme sin antes preponderar el interés que debe dar el gobernador. Hay tema ambiental. Hay tema ambiental, el secretario del medio ambiente, yo digo así, parece que no conoce sus funciones, no está ejerciendo sus funciones. La creación de la Procuraduría Ambiental está en el olvido. No hay tampoco iniciativas a favor del medio ambiente de los diputados. No hay una respuesta a la petición de tratadoras de agua. Hay problema de la sequía. Se necesita poner atención en este sector y ponerlo como un tema importantísimo, preponderarlo, porque sin medio ambiente no va a poder dar solución a nada el gobernador. No hombre, y ahorita que tocas este tema, Ivonne, créeme que lo vamos a estar abordando en los próximos programas de Espacio Ciudadano, porque salimos a la calle y no sabe con qué situación nos encontramos. Auditorio, cuando usted se entere, cuando usted vea las imágenes que le vamos a presentar en las próximas emisiones, se va a quedar prácticamente sorprendido de ver qué es lo que está pasando en un municipio cercano aquí a la ciudad de Oaxaca. Pero de esto le vamos a enterar en las próximas emisiones de Espacio Ciudadano. Ivonne Mateos, muchas gracias por acompañarnos. Auditorio, a usted muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo invito para que en la siguiente emisión, 12 horas del día, canal 071 de Easy, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Auditorio, a usted muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.